Actualmente en la EVART tenemos un curso asignado por cada uno de los cargos de la tripulación, que es curso de operador, curso de comandante de misión, curso de tripulante en tierra, curso analista de video. ¿Qué es el análisis de imagen? Preferiblemente que sea un oficial de grado subteniente, teniente, para que empiece a formarse desde pequeño en esta especialidad y pueda proyectarse más adelante los diferentes grados que avanzan en lo que es operador. En las dos primeras semanas los operadores se les hace un enfoque en la parte de materias aeronáuticas para recordar como la parte básica de la aviación que ellos no pueden olvidar. Muchos de ellos ya vienen con estos conocimientos porque hicieron su fase de vuelo inicial en EMAVI, otros alcanzaron a llegar hasta un curso avanzado en Tucano o T37, pero algunos otros cuando hay un planchoque no tienen este conocimiento, por lo cual nos vemos siempre la necesidad de reforzarles esta parte para nivelarlos en la parte de lo que es materias aeronáuticas. Y una vez finalizadas esas dos semanas iniciarían con el conocimiento como tal del ScanEagle. Primero en la parte de generalidades, que es el funcionamiento, cuántos ART o RPAs conocidos en el mundo existen y después nos enfocamos especialmente en lo que es ScanEagle, sistemas, cada uno de sus componentes y cómo funciona cada uno de ellos. Se está dando un paso generacional con los futuros oficiales y suboficiales que son analistas y operadores del sistema. El curso está proyectado para que tenga una duración de tres meses. El primer mes y medio es la fase teórico práctica, después pasan a la siguiente fase que es la fase de simulador y terminan en el área volando la fase de transición de vuelo, que es cuando ya se les hacen los vuelos reales y una vez terminado ese chequeo se les puede cargar la autonomía como operadores. Nos enfocamos en misiones generalmente de vigilancia, reconocimiento e inteligencia y también podemos desarrollar misiones adicionales, vigilancia de vías cuando hay plan retorno, por ejemplo, durante Semana Santa, los fines de año. La importancia de tener esto en tiempo real va hacia el conocimiento de un entorno, de un espacio y donde se va a generar una operación o un despliegue. Para el chequeo que hizo el operador el día de hoy, ellos tienen que haber pasado antes por la fase magistral, que es donde retoman o hacen un recurrente o control anual que vienen una vez al año aquí a la escuela para reforzar sus capacidades como operadores y una vez presentan todos sus exámenes y terminan las materias, hacen una fase final de chequeo. ¿De qué consta el chequeo? Empiezan con su briefing, a ellos se les da unos parámetros antes de iniciar la misión, de los cuales tienen que sacar unos datos de rendimiento básico de la aeronave y del motor. Una vez ellos tengan establecido esto, me van a decir cuál es el rumbo del despegue, cuál es el rumbo de aproximación y qué precauciones debo tener yo y la tripulación para el vuelo que él va a hacer. Una vez finalizado el briefing, se va a sentar en su GCS, en la estación de control, e inicia su lista de chequeo antes de despegar. Una vez despega, el avión asciende. Si no se presenta ninguna novedad o ningún tipo de falla con la aeronave, completamos la misión y aterrizamos. En este caso, nosotros es la única oportunidad que tenemos de evaluar la fase de emergencias, porque en el área generalmente si no se les presentan, nunca van a tener este contratiempo. Entonces aquí tratamos de abarcar cada uno de los nueve tipos de emergencias con los que cuenta el Scan Eagle, mínimo uno de cada uno, para mirar cómo está la proeficiencia del operador y cómo es el tiempo de respuesta que él tiene. Si la proeficiencia no es la adecuada, a pesar de que ya sea un operador o está presentando algunas fallas en seguridad, tenemos que cancelarle la autonomía como operador a él y hacerle un refuerzo en cierto tipo de materias y en procedimientos normales y en fase de emergencias para que pueda continuar con su operación segura. Somos la nueva generación, volamos el futuro.